Este 2 de octubre del 2022, queridos pueblos indígenas de Teniente Manuel Clavero, a marcar la hoja de Movimiento Descentralista Amazónico Moda, y estarás eligiendo como alcalde a Jaime Conde. Por primera vez en la historia, en primera vuelta será, un indígena que echó al poder, lo vamos a tener. Sí, por primera vez en la historia, en primera vuelta es nuestra victoria, un indígena que echó al poder, lo vamos a tener. Un indígena como Jaime Conde, con cosas buenas te responde. Jaime Conde sí responde, Jaime Conde no se esconde, Jaime Conde él sí responde, Jaime Conde no se esconde, el progreso llegará y grandes obras se laran. El progreso llegará y grandes obras se laran. Como es de nueva esperanza, te brinda mucha confianza, un gobierno con el pueblo, un gobierno para el pueblo. No permitas que te mientan, tu voto es lo que vale, Jaime Conde dale que dale. Cuatro años de buen gobierno, cuatro años de infierno, cuatro años de corrupción, cuatro años de producción, cuatro años de corrupción, cuatro años de producción. Ya lo sabes pueblo secoya y pueblo quichuaruna, tu voto es una fortuna, no me niegues tu apoyo, que nuestra es la victoria. Como quichuas y secoyas, unidos como hermanos, te pido, démonos la mano. Despierta pueblo, despierta, no te dejes engañar, despierta pueblo, despierta, no te dejes engañar. Este 2 de octubre, la hoja hay que marcar, tu voto es importante, no te vayas a equivocar. Cuando la mentira y la corrupción llegan a mi pueblo, mi pueblo sufre, mi pueblo llora, mi pueblo clama justicia. Hay yucuna, huauquicuna, pañicuna. Hermanos y hermanas, es hoy o nunca, es momento de darle la oportunidad al huauqui Jaime Conde, de gobernar nuestro municipio con honestidad, responsabilidad y transparencia. Gracias por ver el video.